Tú estás ahí. ¿Me permites? ¿Cómo salgo de aquí? Ah, ya vi. Voy a dejar un portal. ¡Correle! ¡Correle! ¡Agarrelo! ¡Sí, lo agarre! ¡A la bestia! A quien salga lo mato. A quien salga lo mato. Ya llegué, ya llegué. Ok, tú me revives, Moe. No, yo no revivo. No, yo no revivo. No, yo no revivo. No, yo no revivo. Vámonos. ¡Cierrale, que se mete el free! ¡Ahí vienen aca! ¡Ale, ale! ¡Corre! ¡Ale, enfrente! ¡Aquí, enfrente! ¡No! ¡Huyen! ¿Qué está pasando? ¡Vente! Todo está bien, todo está bien. Todo está bien, todo está bien. Están enfrente de mí, están enfrente de mí. ¡A la Betis armó la balacera! ¡No! ¿Qué está pasando? ¡Moi, corre! ¡Corre! ¡No puedo, no puedo! ¡Ve, ahí está la sombra! ¡Corre, Moe! ¡No! ¡No! ¿Qué fue eso? Estuvo bien extraño. ¡No! Me sentí en el concepto de marcha.